Audiencia inteligente, disrupción 128. Todos los indicadores de ESG, Medio Ambiente, Social, Gobierno. Es curioso como estos indicadores de inteligencia de la audiencia mienten. Porque los gobiernos son los que los imponen y se reúnen en Davos, en Suiza, para evaluarlos. En cambio, invierten 1.200 millones en Mercedes. ¿Gobierno? ¿Qué es el gobierno? Gobernanza. Gobernanza es cuando tienes una línea roja de lo público y lo privado, que no se pasa, que hay una plancha que se queda donde está. ¿Qué plancha? ¿Qué es Medio Ambiente, Environment? Eso, si eres audiencia inteligente, es que hay 50.000 edificios públicos que consumen un montón de electricidad. Puestos de trabajo ocupas total 300 billones de dinero para pagar tu pensión en los próximos tres años. Estos indicadores de audiencia inteligente son los que nuestro querido Elon Musk se está metiendo ahora mismo porque hay compañías que están más arriba que las que producen coches eléctricos. Es cuestionable todo esto, pero claro, obviamente la audiencia inteligente recibe mentira de noticias porque los partidos políticos pagan a la media, a los medios de comunicación. Esta es otra línea que hay que cortar. Eso no es gobernanza. Mi gobernanza es si tengo 1.200 millones que invertir en Mercedes igual consigo reducir los impuestos para que haya, por ejemplo, un millón más de vascos nazcan antes de que ya seamos cosa del pasado. o que simplifiquen la burocracia y los impuestos a las pymes o que con total transparencia pongan todas las multas que están poniendo todos los días a todas las pymes porque son tan incompetentes que no hay quien siga el ritmo de presentar la documentación de todas las pymes ni los impuestos de IRPF, Seguridad Social, IVA, Impuestos Sociedades que suman 100%. Esto no es gobernanza. Bueno, por lo menos parece ser que sí está habiendo ya intelectuales pensando sobre qué es esto de ser audiencia inteligente. Significa que no hay por qué escuchar las noticias en Canadá 1,2 billones que cuestan a los ciudadanos y ciudadanas canadienses para recibir cómo se van a continuar en el poder el primer ministro. Ni tampoco los periódicos como ocultan entrar en edificios privados. La gobernanza o el gobierno público o público. Con lo cual no compres más periódicos que tengan anuncios de partidos. Deberíamos de tener medios free, medios gratis, medios sin el gobernanza. Eso es lo que está pasando poco a poco con la audiencia inteligente. Gracias a que tenemos estos medios digitales, ahora mismo podemos escuchar a quien nos plazca y aprender de todas estas cuestiones que hay algunas y algunos intelectuales que expresan cómo ser libre y cómo pensar libremente. Esperemos que esto valga para que el medio ambiente salga adelante porque nos estamos cargando los océanos que son los que limpian nuestro oxígeno con la pesca, con las diferentes capas de pesca social. ¿Cómo podemos hablar de social si invertimos gobiernos en empresas privadas y no nos preocupamos de emplear 4 millones de marinos en casa? Más 4 millones que no les pagamos por no trabajar. Más cuánta población ha desaparecido a base de impuestos y de burocracia. Y gobernantes, gobierno, es muy importante que empecemos ya a decidir que las planchas no son legales y que la transparencia es lo más importante y que hay una línea de gobierno como la que está pasando ahora mismo en Twitter para falsificar la información. Eso no es así y no se pueden comprar los medios de comunicación. Like y subscribe. Un saludo. Gracias. Adiós. 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 Adiós.